Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y el día de hoy os traigo un contenido que es bastante diferente a lo habitual pero creo que de alguna manera os puede gustar mucho. Se nos ha puesto delante la posibilidad de poder juntar dos mundos que de alguna manera pues tocamos en el canal. El primero obviamente pues es todo el tema del análisis financiero aplicado al fútbol, al mundo del fútbol y por el otro pues el mundo blockchain, el mundo de las criptomonedas. Como ya sabéis pues el FC Barcelona dentro de esta estrategia por tratar de rescatar barra sanear las cuentas que venía arrastrando a lo largo de los últimos años pues ha cerrado una palanca en la que vende pues un porcentaje de Barça Studios pues a la empresa socios.com. Es una empresa que de alguna manera pues siempre ha estado muy presente en el mundo del fútbol y que sobre la cual pues se ha especulado mucho con si pues le puede reportar o no beneficios económicos al Barcelona y en el día de hoy pues bueno me apetecía traeros un contenido específico y en el que vamos a tratar de contestar a si se trata de un buen acuerdo o si simplemente pues puede ser algo que no vaya más y que se quede pues bueno se quede ahí ¿no? Como simplemente una venta de una parte del patrimonio del club y que no puede aportar mucho más. Desde mi opinión y las personas que me seguís pues a través de Twitter, a través de otras redes sociales ya sabéis que todo lo que conlleve pues el hecho de meter dentro del accionariado ya sea de otra sociedad o de incluso la sociedad principal ¿no? A un socio estratégico pero de los de verdad, de los que pueda ayudar pues me parece mucho mejor que lo que puede ser pues una mera transacción ¿no? El hecho de tener pues un mero socio capitalista que lo único que va a hacer es pues como digo poner la mano y esperar a recibir dinero aprovechándose de tu bueno necesidad de fondos ¿no? Entonces bueno además para este vídeo además es curioso por eso os decía que es algo diferente no es un vídeo que os traigo yo sino que es un vídeo en el que he echado mano de una de las personas de mi entorno que más sabe sobre criptomonedas él es Nico Cabrera ya lo habéis visto por aquí por el canal y bueno le he pedido que se grabe un vídeo explicando específicamente pues en qué consiste todo este proyecto de socios.com en qué consiste pues la venta de los tokens y cómo puede ayudar o no al FC Barcelona como digo creo que ha quedado un vídeo top para todas aquellas personas también que queráis seguir el canal de Nico lo tenéis en la descripción creo que es muy interesante está empezando y bueno pues echadle un vistazo porque creo que os puede aportar muchísimo así que dicho esto y terminada la intro os dejo con él y espero que lo disfrutéis a lo largo de las últimas semanas se está hablando mucho de cómo es posible que el FC Barcelona haya podido recuperar su economía y realizar los fichajes de envergadura tan importante como Rafinha, Lewandowski y siga con la intención de fichar en un futuro cercano como por ejemplo a Marcos Alonso el FC Barcelona está siendo pionero dentro de todo el panorama actual de los equipos más importantes de fútbol en activar una nueva fuente de ingresos muy prometedora de cara al corto medio plazo la tercera palanca hemos procedido a la venta del 25% de Barça Studio por 100 millones con socios.com que es a través de todo el ecosistema de las criptomonedas ya sea vendiendo NFTs en formato de entrada o del propio club realizando juegos play to earn y también a través del metaverso el Barça igual que hasta ahora muchos equipos deportivos muy importantes a nivel mundial ya firmó un acuerdo con socios.com en febrero de 2020 para sacar un token que pudiera conectar a los fanáticos del Barcelona en todo el mundo y que estos puedan interactuar con el equipo gracias a este fan token ya bien sea dando descuentos importantes en artículos del Barça a los poseedores de este token también participando en decisiones del propio club y también participando en diferentes juegos de preguntas que el Barça lanza dentro de la propia aplicación de socios.com lo importante aquí es que por cada acción que los fans realizan dentro de la plataforma de socios.com se generan unas comisiones las cuales se reparten al 50% entre la plataforma de socios y en este caso el FC Barcelona pero la mayor fuente de ingresos ha sido y es la venta de su token ya que al final estás vendiendo una moneda digital que permite a los usuarios realizar acciones con el club pero lo más destacado aquí es el gasto prácticamente nulo que le supone esto al Barça para generar un ingreso muy importante ya que no deja de ser como si yo sacara encuestas para el canal y te preguntara que vídeo quieres que haga próximamente y te cobrara tokens por participar y decidir mis vídeos mis gastos 0€ y mis ingresos muy altos en relación a los gastos salta a la vista que es un negocio muy lucrativo y por eso cada vez más son los equipos y empresas que se están sumando a generar ingresos a través de las criptomonedas y además todo lo relacionado con las criptomonedas es un tema que cada vez va cogiendo muchísima más importancia ya que pese a que su valor pueda fluctuar y variar cada día la adopción es mayor y son más los usuarios, empresas y gobiernos que se interesan por toda la tecnología que surge aquí no estoy ahora hablando de si el fan token del Barça es o no es buena inversión sino que para el propio Barça es una muy buena fuente de ingresos ya que empezó a cotizar el 21 de abril de 2021 al precio de los 26 dólares y sacaron a cotizar 74.735 tokens que representan el 0,19 del total que tendrá como máximo en circulación que serán algo menos de 40 millones de tokens por lo tanto y con la simple creación de este token se recaudaron unos 2 millones de dólares ya que vendieron 74.000 al precio de 26 dólares por token y recordemos que aquí el Barcelona se lleva el 50% de los beneficios y Socios.com el otro 50 ahora mismo al momento de hacer este vídeo tiene en circulación 2.950.000 tokens que representa el 7,38% del total que tendrá por lo que en un año y medio desde el inicio que empezó a cotizar ha multiplicado por 40 el número de tokens que tiene en circulación y de ahí podemos entender la fuerte caída que ha tenido su precio obviamente esto sumado a que todo el ecosistema de las criptomonedas igual que toda la economía a nivel global se encuentra en un momento delicado por decirlo de alguna forma algo realmente interesante sería saber de qué forma se reparten los tokens de estos casi 40 millones qué cantidad le corresponde al Barcelona qué cantidad le corresponde a Socios.com y si hay alguna otra tercera parte implicada y también saber qué bloqueos tiene cada parte estos bloqueos para los que no tengáis experiencia con las criptomonedas se llaman Clif y Bestin y por muchísimos proyectos nuevos de criptomonedas que he estudiado en el último tiempo puedo ponerte un ejemplo para que entiendas bien cómo funciona esto por ejemplo de los 40 millones de tokens que tendrá en total un 40% va para el Barcelona que sería 1.600.000 tokens luego en el TGE que es la salida a cotizar el Barça recibe un 2% por ejemplo del total que recibirá luego tiene un Clif que es el periodo de bloqueo en el que no recibirá ningún token inicialmente por ejemplo de 6 meses y luego un Bestin de 5 años en los que irá recibiendo los tokens de forma progresiva mensualmente hasta haber recibido el total esto y repito es solo un ejemplo ya que el token omicssocios.com no lo facilita para saber el reparto que tiene de los tokens y el bloqueo que tiene cada parte y a partir de ahí cuando el Barça va recibiendo los tokens tiene la opción de venderlos al precio que esté en ese momento o quedárselos y especular con el precio pues hasta ahora se ha recaudado un bruto de ganancias de 40 millones de dólares con este token y el Barça como dije antes solo por crear este token ha ganado hasta ahora 20 millones de dólares tanto por el token como por las comisiones que se han generado por utilizarlo dentro de la plataforma de socios.com aún así como puedes ver esto no es lo importante ni atractivo ya que hasta ahora solo hay un 7% de tokens en circulación y se ha recaudado ya hasta ahora bastante dinero pues si tuviera el 100% de tokens liberados los casi 40 millones al precio actual supondría 285 millones de dólares de beneficio y con que el precio de este fan token volviera a subir un poco que actualmente vale algo más de 5 dólares supondría un beneficio muchísimo mayor ya que tenemos que tener en cuenta que el precio máximo que llegó a valer este token fue los 50 dólares por criptomoneda de todas formas esta es una aproximación a modo de ejemplo ya que me he atrevido a hacer esto porque he estudiado muchísimos tokenomics de muchos proyectos nuevos de criptomonedas pero socios.com como he dicho no facilita esta información y lo suyo sería que la facilitaran como hacen todas las criptomonedas y además todo esto se suma a que hace unos días se llegó a un acuerdo el cual se hizo público en la presentación del exsevillista Conde donde Joan Laporta informó que había vendido el 24,5% de la empresa filial Barça Studios a socios.com y principalmente la intención de esta venta podemos entender que es inscribir a los fichajes actuales del FC Barcelona pero hay muchísimo más dinero que explotar dentro de esta operación creo que hasta aquí ya se ha entendido el potencial que ofrecen las criptomonedas a todos los equipos deportivos simplemente por la creación de su fan token pero el Barça quiere y ha querido ir un paso más allá y explotar numerosas fuentes de ingresos Barça Studios fue creado para coordinar los proyectos vinculados al mundo de los NFTs, el metaverso y liderar la estrategia digital del FC Barcelona y las múltiples iniciativas que desarrolla para conectar con cientos de millones de fans alrededor de todo el mundo además Chiliz que es la criptomoneda de socios.com la empresa especializada en blockchain, NFTs y criptomonedas tiene un volumen de negociación de 75 millones de dólares diarios y esto sólo como he dicho con su token nativo sin contar con ninguno de los tokens generados de diferentes equipos de fútbol y deportivos ya sea del Milan, del Arsenal, etc. por lo que esto lo convierte en el socio idóneo para explotar esta nueva y tan lucrativa fuente de ingresos a partir de aquí se podrán a trabajar en la venta de entradas en formato NFT las cuales entiendo se podrán comprar con el fan token con un descuento luego también se pretende trabajar en generar un metaverso que relacione todo el mundo del deporte obviamente liderado por el FC Barcelona donde los usuarios gasten dinero para comprar avatares y accesorios para sus avatares los cuales serán obviamente NFTs y que también paguen por experiencias dentro del metaverso como por ejemplo asistir a eventos exclusivos retransmisión de partidos presentación de deportistas entre muchas cosas y por supuesto generar una fuente de ingresos altísima con todo esto por lo tanto y si has llegado a esta parte del vídeo podrás entender de todo el potencial que hay detrás de esta alianza de la cual hoy por hoy y bajo mi punto de vista se está hablando poco debido a la actual falta de conocimientos por parte de la masa de la mayor parte de personas de todo lo que es la tecnología blockchain NFT y las criptomonedas este no deja de ser un mercado muy especulativo y nuevo y las garantías de éxito dependerán de una mayor adopción y buena adopción de todos estos productos por la mayoría de usuarios adopción la cual cada día está más cerca pero que aún habrá quien piense que es algo totalmente utópico por otra parte y por hablar brevemente de socios.com solo puedo decir que ha aumentado muchísimo su número de usuarios debido a la alianza con los equipos deportivos más importantes del planeta ya sea de fútbol, gaming deportes de contacto deportes de motor baloncesto rugby cricket etc pues ha encargado de tokenizar más de 300 equipos los cuales le generan un 50% de beneficios de los tokens y solo viendo lo que ha ganado con el fútbol club barcelona imagínate lo que obtiene de beneficios ya que cuenta con más de 300 equipos diferentes para el fan esta aplicación es muy atractiva ya que puede comprar todos los tokens disponibles a través de su token matriz chili y además obtener descuentos importantes en merchandising de tu equipo favorito solo por tener los tokens de este equipo en la propia plataforma además ahora que todos los mercados de valores incluyendo las criptomonedas están muy bajos este momento ofrece una muy buena oportunidad para comprar el token de tu equipo favorito también y la mayor opción que propone es poder participar hoy por hoy en decisiones menores del club como por ejemplo a través de socios se escogió este año el diseño del autobús del fútbol club barcelona y como puedes ver aquí tiene la opción de participar en diferentes decisiones que los equipos van lanzando por otra parte estoy seguro de que cuanto más crezca la plataforma y más usuarios tenga las decisiones que podrán tomar los fans cada vez serán mayores y mucho más importantes y esto para el club es genial ya que recordemos que genera un ingreso extra el cual no le supone casi ningún gasto solo por dejar a sus fans ser partícipes de su desarrollo actualmente también dispone de pronósticos y quiz que por participar consigues puntos y esto te hace subir en la clasificación de la tabla de mejores fans del equipo y esto te da la opción de que te inviten a eventos regalen camisetas conocer a deportistas etcétera bueno hasta aquí el vídeo de hoy y espero que hayas entendido el potencial de este acuerdo y que todo el ecosistema de las criptomonedas y blockchain ofrecen a todos los equipos deportivos de generar una muy muy buena fuente de ingresos además muy necesaria en estos tiempos que los equipos tienen unos gastos muy altos y tienen que hacer malabares para cuadrar sus cuentas e inscribir sus fichajes y generar beneficios bueno no me lío más espero que el vídeo te haya gustado de ser así te pediría que le des un buen like ya que eso a ti no te cuesta nada y a mí al vídeo al canal nos ayuda muchísimo más de lo que imaginas y bueno si no estás suscrito y te ha gustado mi forma de explicar y te gustaría estar al tanto de las noticias más relevantes relacionadas con todo el mundo de las criptomonedas pues encantado de que te suscribas al canal bueno como siempre muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau